Más enciéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Más enciéntate, imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor, tú lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, y han sido mis celos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Imagínate, imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor, tú lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Y es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre